Hola, tengo la suerte de que me toque la charla después de la comida, muchas gracias por ahí y de detrás. Y bueno, voy a intentarlo, seguramente no me va a salir tan sugerente y tan atractiva, no os podéis alguno si necesita echarse una cabeza no hay problema. Yo sí quiero agradecer como geoinquieto el trabajo de Inquieto Sevilla, porque la verdad es que esto tiene un trabajazo y que me da mucha envidia también, lo reconozco y también me gusta bastante porque me pillo muy cerca de mi casa y me vengo para acá y tengo la oportunidad de tenerlo cerca, de charlar, de conocerla y sobre todo el trabajazo que seguramente se ha dado y lo bien que estamos, lo bien que hemos comido y soy lo cerquitos que estamos por ahí. Voy a dar una charla, bueno, me presento, me llamo Patricio, soy historiano, soy licenciado en geografía e historia, o es más o menos lo que ponía en mi título hace unos años y me dedico al tema de la tecnología y formación geográfica en general y cuando puedo pues a la aplicación al tema de patrimonio, difusión. Ahí tenéis sideletras.com, aunque hay mucha gente que me gusta el trabajo, ¿tú qué eres el sideletras? Bueno, ahí me inventé ahí sideletras que es mi blog donde escribo y donde me muevo, pues está mi Twitter y por ahí. suelo colaborar también con Almagre, que es una empresa cordobesa de formación y de patrimonio y me tocan las partes de tecnología. Y bueno, como ya ha comentado Ise, pues colaboro con Geo y Quietos Córdoba y también estoy por ahí desde hace un tiempecillo, no haciendo muchas cosas, la verdad, enojeo. Bueno, el libro o la charla va a… no preténdeme, creo que he intentado que sea inteligente por mi parte y no llevarme a la parte técnica de la charla, ya que creo que la mayoría de vosotros me daréis muchas cuentas sobre estos temas y llevarme a la parte temática. Creo que si me hacéis alguna pregunta seguro os puedo responder sin ningún tipo de problema. Vamos a tratar sobre la visualización de datos, en este caso de datos patrimoniales en Internet. La mayoría de los ejemplos son de software abierto. Y voy a intentar ver las líneas que hemos tenido en su momento, estuvimos hablando de líneas de negocio y tal, que bueno, que trabajando con visores y haciendo cosas en patrimonio, pues también podemos emprender, generar negocios y ganarnos un poco la vida, que es lo que yo pretendo. La vinculación del patrimonio, de la temática del patrimonio histórico con la astrología y la información geográfica está ahí súper resumida. A finales de los ochenta empezamos a trabajarse, viene sobre todo de Estados Unidos, empezó a trabajar con sistemas de información geográfica en la predicción, modelos predictivos aplicados al patrimonio. Y en los ochenta, en Perú, empezó a trabajarse con los sistemas de información, sobre todo en el tema de la arqueología, y se sigue manejando en lo que se ha llamado la arqueología espacial, arqueología territorial o arqueología de paisajes, que es un poco lo que se hace. Son nuevamente trabajos dentro de la universidad, de grupos de investigación, de tesina, pero bueno, hay una vinculación con el tema patrimonial. Desde el punto de vista de gestión patrimonial, bueno, hay mucha gente que viene de la Junta de Andalucía, como el tratamiento de la variable espacial, de la información geográfica y las competencias que tiene la administración en gestión a estos datos, pues bueno, se ha incorporado la información y el tratamiento de los bienes patrimoniales en los sistemas de información geográfica. Es la otra línea de intervención del patrimonio. Y últimamente, con todo el tema de internet y web, pues bueno, la difusión, la presentación de resultados y la forma de comunicar y de hacer conocer a la sociedad el tema del patrimonio, pues bueno, es donde se está pegando fuerte y es un poco donde nos vamos a centrar en estas charlillas de sienta. Como somos de letras, pues la aparición de Google, Google Map, Google Air, nos vino genial, porque no hacíamos cosas en HTML, no sabíamos conocer más, y era muy fácil localizar, poner puntos y manejarlo. Además de Google Map, bueno, pues ya nos han aparecido otras aplicaciones, un map, a mí me gusta mucho un map, Ikimap, que por ahí sigue de vez en cuando, hay algún proyectillo por ahí todavía colocado con Ikimap, y se suelen hacer cosas parecidas a estas, ¿no? Esto es un inventario que es una... la Fundación de Arquitectura Contemporánea de Córdoba sobre un inventario de infraestructuras culturales, ¿no? Utilizando Google, ya está, no tiene nada. Pero bueno, da juego y nos da la posibilidad de presentar esos datos, ¿no? Esto se puede, como he comentado, se pueden utilizar otros productos, en este caso Ikimap, es una de las primeras cosillas en las que participé, que era un proyecto vinculado con la Universidad de la UCO, de un proyecto de investigación de Villa Romana de la Bética. Bueno, pues, había una parte web que era bastante potente, pero se hizo un pequeño aviso utilizando Ikimap con la localización de esa información. Quizás este tema de aparición de los visores lo que ha hecho es que la información, hay mucha información patrimonial en una página web, hay mucho texto, mucha fotografía, muy atractivo, muy incondiciones, y la parte geográfica, pues, no se ha representado. Sin embargo, este tipo de aplicación ha hecho que lo importante en ese aspecto sea el contexto espacial de la información, en este caso patrimonial, que puede ser destruido en territorio y tal, y lo potente sea la información geográfica, que luego podemos pasar a los datos. Y luego se pueden hacer cosas tan atractivas quizás no hay una elección, hay de la mejor imagen, pero ya con el tema de HTML, código, CSS, utilizando en este caso también Google Maps, hay una aplicación que está muy burrada, que es la Carta Arqueológica de Barcelona, con un montón de datos, un montón de información, y en este caso ya la información, se compensa la información gráfica con la información que podemos consultar, ¿no? Es bastante... A mí me gusta bastante, tiene unos años y me gusta ponerlo. Bueno, todo esto estaba bien hasta que llegó un cuarto de B, que ha mejorado bastante las posibilidades que tenemos para los... ¿no? La gente que no programamos, pues, una nueva forma o ampliamos las posibilidades de ofrecer datos de una forma más evolucional que... o más compleja que lo hace, en este caso, pienso yo, Google Maps, ¿no? Es muy fácil abrirse una cuenta, Carto B o en los servicios parecidos, pero yo creo que no existen ahora mismo muchas cosas parecidas a Carto B, abrirse una cuenta, subir los datos que hemos trabajado en un SIC y representarlo, ¿no? De forma temática, incluso dentro de Carto B, ¿no? Que sería el primer paso. Aquí tengo un ejemplo que hemos hecho hace poco de un inventario de patrimonio agroalimentario y el peso de esto eran unos talleres que daban la cuenta Andalucía en los EDR de Córdoba para incentivar la generación de empresas y emprendedores que utilizaban el patrimonio agroalimentario para generar empleo, ¿no? Para generar negocio, para generar... Bueno, pues ahora cortamos la parte cartográfica de esta información que se le había pasado un poco a la organización y, bueno, utilizamos Carto B porque era una forma muy rápida de montar la información. Podemos utilizar Carto B de la forma que habéis visto directamente la página o meterla dentro de... empeberla, ¿no? Como se hace también con Google Map, el catálogo de bienes protegidos de... de... del Plan Especial de Córdoba, estar metido dentro de... de la página de la gerencia. Otras posibilidades de hacerlo, muy fácil, sin apenas necesidad de meter código tal. Pero también si es la cosa, se puede complicar. Ahí entrar, no hay nada mejor que tener un buen amigo o un buen compañero o un buen empleado que haga diseño... diseño adaptivo. O sea, lo que todos tenemos, tenemos las herramientas, pero la parte de diseño es lo que muchas veces llama más la atención. Mi información patrimonial, con los datos patrimoniales, son muy sugerentes porque casi todo el mundo le gusta viajar, conocerla. Tenemos reconstrucciones, tenemos fotografías y tal. Entonces, esa parte la tenemos. La cosa es organizarla bien y contando con herramientas. Esto también está hecho con... de fondo con Carto B, pero utilizando JavaScript y HTML. Bueno, se pueden hacer cosillas así tan interesantes, sobre todo a la hora ya de vender y hacer temas turísticos y temas, bueno, que no solamente le interesan a la administración. Bueno, si ya hemos olvidado un poco nuestra titulación de geografía y historia y nos metemos en un follón un poco más complicado y queremos algo más, pues ya tendríamos que ir hacia la librería de JavaScript para todo el tema de mapas, ¿no? A mí me gusta bastante Libre porque, bueno, me resulta muy cómodo ir aprendiendo poco a poco y te permite hacer ya cosas totalmente personalizadas. No descubro nada nuevo. Quizás ahora lo que voy a ver es algunas cosas que hace Libre que se pueden utilizar para la temática que estamos hablando del tema patrimonial. Bueno, esto es un visor de rutas patrimoniales y hecho con esta librería. Dentro de todas las cosas que permite hacer la API y más dado lo que se permite hacer por extensiones, pues hay unas cosas que para mí son bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar con un sistema de información geográfica, como está hecho esto, que nos meta los datos, sacar o exportar un archivo, como queráis llevarlo, ISO, JSON o JSON, bueno, un archivo en el cual, bueno, no tenemos la necesidad de montar sus servidores, no tenemos que pagará también costos y es muy fácil generar estos datos y ponerlos y sobre todo luego representarlos de una forma atractiva, ¿no? Es decir, la parte visual, ¿no? Para mí es muy fácil. Solamente con estas líneas de código que tenéis arriba, hay que trabajar solo un poco más para que luego salga más bonito, pero podéis cargar un archivo que siempre hay que subirlo en el servicio de vuestra página web y que te lo lean. Para mí eso es uno de los aspectos interesantes, ¿no? Otro aspecto interesante, la IDES tiene muy poca información patrimonial, muy, muy, muy poca. Y son pocos los WMS, los servicios WMS, WWFS que tienen información patrimonial. Aquí yo lo digo que lo busco bastante y me dedico bastante a esto. En Andalucía hay algo en la parte del vera, pero hay pocos datos. Sin embargo, es decir, mucha cartografía de base que es interesante utilizar en temas, en este tipo de temática, de producción urbana, de estudios. Por ejemplo, aquí tenéis la localización de una serie de intervenciones patrimoniales sobre la cartografía del 56, del vuelo americano. La 56, 77, 83. Bueno, pues la posibilidad de incorporar WMS de una forma, incluso WFS, dentro de los visores, pues también creo que es una cosa bastante atractiva para este tema de visores. Otra cosa interesante, pues el tema de vuelos, del tema de drones y tal, de ortofotografías de muchísima resolución, pues también podemos incluirla en este visor, bueno, en un visor, y nos aportan, bueno, otra dimensión a los datos. Es decir, poder superponer a imágenes, a ortoimágenes, a imágenes de más detalle. Este es un yacimiento de Córdoba, Torre Cuadrones, que, bueno, la universidad nos ha cedido una serie de imágenes que hacen con vuelos y tal, con drones, con muchísima resolución, que están ahí almacenados, pero que hay que difundir. Entonces, con un visor de estas características, simplemente con sus coordenadas y unas pequeñas líneas de código, pues les podemos dar este uso de esta información. Y esto nos permite, por ejemplo, también llegar a hacer todo el tema de la generación de teselas, llegar a niveles de detalles de estos ortofotografías que están hechos con drones. Pues bueno, esto es lo que estáis viendo aquí. Es una epigrafía que hay en lo largo del foro, que la vemos en ese nivel de detalle y que, bueno, pues está dando otra dimensión y otra forma de ver los datos bastante interesantes. O sea, el tema del teselado, de fotografía aérea, también creo que también puede interesar, no manejar por aquí. La comparación de fotografías. Aquí se está utilizando una extensión de libre, permite ver tres ortofotografías. Ya no solamente superponerlas, sino ver la comparación. Este tipo de herramientas nos permiten hacer comparaciones de varias imágenes o también, mediante barras de desplazamiento, pues ver una imagen sobre otra y ver un poco los cambios que nos sirven para un discurso, ¿no? Para ofrecer un discurso sobre estos temas. La geolocalización de fotografías antiguas, comparándolas con las actuales, pues otro tema que también a la gente le gusta mucho la fotografía, a ver qué pasa antes, qué pasa después. Y, bueno, también hay librerías que hacen cosas muy chulas, como mi fotografía. Me gustó bastante esta página, que es fotografía de Cataluña. A medida que te ibas metiendo, se ibas abriendo por el tema del curso, se ibas abriendo las imágenes de postales, con la posibilidad que la gente, pues fuera aportando información. Hay una cosilla que estamos probando también, que es el tema este del teletero. Mucha gente, cuando le llegaba a vender una cosa, oye, me va a hacer una cosa de realidad aumentada, una cosa en 3D, no, por el tema de visores, para eso tiene los diseños de realidad, pero hemos jugado ahí a representar las líneas de murales de la evolución de Córdoba, dándole una pequeña animación con la extensión que hay de ver edificios en 3D con OpenStream Map. Pues en verdad es un archivo que tiene la propiedad de que hay altura, con sombra, con colores, que es un poco kitsch, tanto color, pero nos permite, pues, dar esa sensación de no de tres dimensiones, de dos dimensiones y media, una forma que a la gente también le gusta bastante. Aquí porque son unas líneas, pero podemos resolver una reconstrucción de una ciudad, hacer elevaciones, temas de parteras, también esta es una cosa que se puede vender bastante bien. Y quizás lo que ahora más se está trabajando y lo que, bueno, la verdad es que tengo entre auténtica barbaridad y cosas chulísimas, es el tema de la cartografía narrativa. Tenemos cartografía, tenemos datos, tenemos, pues, tenemos que tener un diseñador muy bueno, y, bueno, se está utilizando eso para narrar historias, el tema de periodismo, viajes, hay una serie de aplicaciones que incluso en web podemos obtener ese recorrido, no sé si un poco el funcionamiento es contarme una historia y apoyar el cartografía, a medida que vamos dando un clic nos va narrando una historia. Me gustó muchísimo este ejemplo, que también está hecho con Liffles, que es sobre la evolución de la revolución de las claves de Jamaica. ¿Por qué? Porque tenía una parte de diseño que estaba súper cuidada en el tema de iconos, rutas y todos los datos, ¿no? Esto se puede hacer, como decía, con algunas aplicaciones que ya están en web, que están preparadas, Odisei, StoryMap, Google Earth tiene también algo, Erick también tiene una aplicación, pues, ya trabajando con las librerías de AyaMapa, y metiéndole ahí un poquito de código, metiéndole caña. Bueno, un ejemplo de esto, que por ejemplo es una, como me cuento en la historia, bueno, en la historia, una visita sobre la arquitectura de Ranzales de la O. La obra en Córdoba, a medida que nos va dando un discurso, nos va explicando quién es el arquitecto, la obra, y a medida que vamos pinchando, pues nos va centrando en la localización, podemos cambiar la información de fondo y ir aportando más datos. Entonces, esto, bueno, creo que también puede ir muy bien. Y ya por último, aunque ahí no tendríamos el tema del dólar, pero mi alma deje inquieto me impide no hablaros de esto, de todo el tema de cartografía colaborativa, en este caso de patrimonio allí. Un pequeño trabajo que hice, viendo cómo estaba la información, cómo he etiquetado, cómo... con esta etiqueta, y bueno, la verdad que OpenStreamMan, esta... Hay mucha información, pero la información es un caos. En un caos, si se quiere hacer un trabajo en condiciones de temas de patrimonio histórico. Hay proyectos bastante interesantes de cartografía, la gente de Canarias, un grupo de canarias cartografiaron las zonas de los entornos de protección y tal, pero un poco... la información hay que depurarla mucho. Lo que sí creo que es interesante, apoyar en cartografía, es la posibilidad, aunque no he encontrado nada, mi idea es hacer algo parecido a esto, pues hacer aplicaciones de generación de información colaborativa. Bueno, esto es un proyecto que no tiene nada que ver con patrimonio, pero que tiene unos años, era un agente de Córdoba, de colaborativa, que hicieron un inventario de edificios públicos en desuso. Entonces, pidieron a la ciudadanía y la gente, bueno, pues tuvo una buena respuesta, que fuera localizando, fuera describiendo, ponía información en cartografía, y más o menos fueron completando este tema. Bueno, este tipo de información colaborativa cartográfica, por ejemplo, tengo muchos amigos que se dedican al tema de arqueología, que están los experimentos ahí muertos en la administración, y la gente quiere consultar, quiere investigar, sobre todo el tema de la investigación, pues con una posibilidad de que la gente vaya localizando esa información, la vaya describiendo, vaya cargando de información, de contenido, de imágenes, de proyectos, y con esta cartografía, pues localizar, que voy a hacer una investigación en la zona de, no sé, de la Jarafe, y quiero ver un poco cómo va la evolución y esa información recuperarla. Entonces, bueno, es una idea que tengo por ahí, que en algún momento, si puedo, me gustaría un poco desarrollar. Y, bueno, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Una pregunta rápida ¿Cómo se lleva, cómo convive en el tema del expolio con georreferenciar y que se vea dónde está cada esto? Porque algunos habrán dicho ¿Vale? Aunque no se ponga dónde están localizados los yacimientos arqueológicos lo saben antes que tú, antes que los arqueólogos y antes que la Junta Andalucía Así de claro saben dónde están las cosas porque se partían del campo Son zonas que conocen la ciudad conocen los territorios y sobre todo ahora con la crisis se nota un montón la gente sabe dónde están los sitios antes que muchos investigadores y ni siquiera la administración porque tampoco se denuncia Entonces, eso lleva a que hay algunas aplicaciones, por ejemplo la de la Junta Andalucía que nos dan información en localizados de patrimonio que hay las grupas y de verdad si tiene internet en consultar esos datos no están bien ¿Y decían que no estaba publicado? ¿No estaba justo tan corte? Luego miran los BOJA o los boletinos oficiales y si son como deben estar inscritos en los catálogos pues están las coordenadas pero eso no se publica y no hay una... Bueno, pero... Yo no me lo leo pero si llego, busco yacimiento, no sé qué y me dan las coordenadas saco las coordenadas y me las represento y lo hago en punto De mi punto de vista no tiene sentido porque los que están publicados los ayuntamientos tienen cartas las cartas municipales de riesgo y publican los datos en los boletinos oficiales que eso no esté en una capa WMS o esté con la posibilidad de utilizarlo en una coordenada próxima para mí es una pérdida de tiempo había un proyecto el proyecto Mosaico de la Junta pero eso se ha muerto creo que se ha muerto un poco pero bueno, de mi punto de vista habría datos porque los datos los datos es que de verdad que los datos o sea, y además que tú no apareces una cosa que está publicado que está investigado que la gente... o en urbano, por ejemplo nadie va a levantar y no va a llevarse nada porque no ponen los datos donde están las cosas, ¿no? pues normalmente no se suelen poner tampoco no... tal y como estamos económicamente pues no sea una prioridad pero cuando había dinero tampoco la había Bueno, yo quería primero dar las gracias Patricio por varias cosas la primera por poner plugins en cursiva no los voy a hacer gracias gracias también por sacar la fotografía de Ornachuelos y de la desembocadora del río Bembezar que es algo que todo el mundo debería conocer una zona es magnífica y creo que es importante que la gente que está aquí también pueda llegar a esos lugares que es un privilegio y luego me he quedado bueno, antes de hacer la pregunta realmente solo quería comentar algo de lo que estabais hablando en este momento y es que la revista andaluza de arqueología que se va a poner en marcha de nuevo no contempla poner el geoposicionamiento de los yacimientos ni siquiera de los lugares urbanos como tú bien decías no tiene sentido yo se lo he propuesto a partir de septiembre vas a ver el 2008 pero no van a salir los geoposicionamientos y lo que me ha faltado de tu charla ha sido el modelo de negocio que yo lo estaba esperando todo el rato y no he conseguido ver la mayoría de los proyectos que estamos haciendo con la gente de la madre o como asesor o como consultor desgraciadamente están vinculados con la administración está bien pero en un momento cuando ahora parece que la cosa se está moviendo un poco entonces tienes que buscar mucho tema de subvención de turismo de aplicación y tal y uno como va el tema un poco de cultura si es verdad que por ejemplo la presencia en otros ámbitos como nos pasa a la gente que no lo solemos hacer en otros ámbitos como pueden ser espacios de co-working los bitavés hablas con informáticos juntarse más con no ir a las charlas de la facultad de la escultura de no sé qué como empresa pues ahí si hay si hay campo porque la gente cuando tiene que hacer un mapa o tiene que preparar algo así de pronto claro te acuerdas y entonces la estamos viendo también un poco yo pensaba que es parte más exacta pero por ahí nos va un poco la cosa con proyectos consultorías que como decía el plan PIPA este es una consultoría de empresas y están dando formación entonces le interesa también esa parte que nos contrataron para ofrecerse información y dar formación ahí en ese tema es por ahí un poco por donde nos estamos moviendo que es súper complejo porque patrimonio pues como sea la administración la universidad pues indudablemente nada también hemos hecho cosas para la universidad dentro de grupos de trabajo como os comentaba este del proyecto de las villas ahora estamos haciendo algo para la gente de Córdoba pero ahí casi un poco más al amor al arte intentando no dedicarle demasiado tiempo al amor al arte porque eso no nos engorda pero es complicado la verdad que eso es la administración y luego currarse bastante para intentar hacerle a la gente que tiene empresas de informática de pues que eso se puede hacer hemos hecho una cosa súper rara últimamente que no tiene nada que ver con esto que hemos hecho también con CartoDB que es una gente que gestiona una empresa informática que gestiona todo el tema de mataderos de cerdo ibérico y ellos hacen con una especie de mediciones necesitaban ver los datos que estuvieran no sabían cuando hacían los pesos yo no sé un tema un poco que me gustaba rarísimo pero cuando hacen las pesadas y las matan a los cerdos que datos para el tema de inspecciones no hay cosas así por ejemplo eso no tiene nada que ver con nuestro tema de patrimonio y bueno la verdad que está uno también a un producto con descortido no sé ¿Alguna pregunta más?